Creo que se van sumando a cada hora nuevos motivos para votar al Frente de Izquierda y los trabajadores. Se vio en el debate presidencial, tenemos cuatro candidatos que están llevándonos al abismo de un salto devaluatorio, de un rodrigazo, de un nuevo salto hiperinflacionario, cada uno por una vía, uno dice levantemos el cepo alegremente, sin un conjunto de medidas que permitan que la crisis no la volvamos a pagar los 40 millones de argentinos que vivimos del laburo, porque son unos cuantos vivos los que están dolarizándose y se la siguen llevando afuera del país, siguen fugando capitales en las narices nuestras. Y un mil ahí que promueve la devaluación y la fuga de depósitos en pesos de los bancos. Nos llevan a una catástrofe, pero no solo a una catástrofe financiera y económica, sino a un desastre social. En una Argentina que en 40 años de gobierno, de las coaliciones que nos vienen gobernando, nos han dejado con el 40% de pobreza en el primer semestre. Creo que hoy estamos todavía mucho peor. Así que votar al Frente de Izquierda es decirle basta a los políticos que hundieron este país, que no es la casta en abstracto, es la casta de los políticos capitalistas y financieros, a la que pertenece mi ley. Por eso creo que el voto al Frente de Izquierda es fundamental para enfrentar la Argentina que viene, porque vamos a tener mucha lucha los trabajadores para defender una condición de vida. Gracias. Gracias. Gracias.